1, 2, 3, Whisky Masato Está cargando la anaconda que tiene 2 metros 80 Agarra los brazos ahora Dale un beso Dice que la anaconda también tiene su secreto también, señora Dice que cuando tú le besas lengua a lengua Dice que toda la vez te besa a tu enamorado, tu chico ¿Verdad? Su nombre es Charito de la anaconda, es una anaconda domesticada que no hace nada No le gusta, ¿eh? Dale sube, dale sube Es muy duro Como eso sienten A ver Amiga, corte la miga para que te vea una jota Muy bien, saca la lengua, Charito, saca la lengua Eso, eso, un besito Ahora, para que te vea una jota Ahora, para que te vea una jota Un besito, un besito Un besito, un besito Un besito, un besito, un besito